Bueno, Gabriela, como lo han anunciado, ya se han convocado aquí la ruta para llevar adelante lo que se ha denominado el contra desayuno, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, en realidad fue una convocatoria que hizo el sector productivo, o sea, los mismos productores, no ha sido una convocatoria que hemos hecho las entidades, ¿no? Esta es la diferencia con otros años. Hay grupos de productores que sentían la necesidad de manifestarse, de hacer visible la situación de quebrantos sostenida que tiene el sector, los bajos precios, incluso ahora que se sabe que es una cosecha baja, todavía no se acomodan los precios para que el productor pueda tener el ingreso necesario para seguir trabajando en la finca. Entonces, un poco el objetivo es visibilizar la situación y nosotros de las entidades apoyar esta movilización de autoconvocados para que, bueno, de alguna forma, empecemos a tomar conciencia de la cantidad de hectáreas que se van perdiendo y cómo eso genera más desacupación y pobreza. ¿Cómo cayó el plan que anunció el gobierno? La verdad que es todo lo que el gobierno, a ver, pueda hacer para ayudar a la situación siempre es bueno. Lo que pasa es que creemos que, bueno, y sabemos que es mucho más profundo el problema y que tiene que ver también con las empresas formadoras de precios. Yo creo que es ahí donde quizá el gobierno debe poner un poco más de foco al gobierno nacional y provincial en esto de poder estudiar un poco más la cadena comercial, ver qué es lo que está pasando, por qué ese maltrato hacia el sector productivo, ese abuso de posición dominante del que siempre hablamos y tratar de resolver los problemas de la industria en general. Yo entiendo que por ahí no están buenas las cosas para todos, pero por ahí uno ve cómo algunas empresas hacen grandes inversiones y ve el sector productivo que está quebrado así y bueno, nos da a pensar que la distribución de la cadena, la distribución de la renta en la cadena por ahí no está siendo lo equitativa que debería ser. Estamos en plena época de vendimia, de cosecha, ¿cuáles son los números que están manejando? Bueno, nosotros pensamos que puede llegar una merma entre el 20 y el 30%, es decir, va a ser una cosecha acotada, esto debería impulsar los precios hacia arriba, pero hay que entender algo, suben los precios pero baja la cantidad que tiene el productor, por lo tanto la rentabilidad sigue siendo la misma, porque por ahí dicen, bueno, ahora vienen tiempos mejores, escuchaba un poco los discursos ahí de la corporación, vienen tiempos mejores porque va a subir el precio porque hay menos uva, pero digo, bueno, pero es fácil el razonamiento, no, tenés menos uva, vale un poquito más, tenés la misma plata, la finca sigue teniendo la misma cantidad de hectáreas, entonces es un poco más profundo el tema, un poco más grave, incluso en momentos de escasez como este, el precio que se forma, que para mí no es de forma transparente, no alcanza a cubrir los costos de producción, entonces, bueno, es una situación grave, los costos aumentan muchísimo y bueno, estamos tratando de defender como podemos, pero de hecho se ve que no se puede defender mucho, ya que hay 3.000 hectáreas menos del año pasado ahora, según el último informe del INV.